Y bien Eiji, esta será tu versión del anime Mucho gusto, admiro su trabajo No, es neta, parezco más gay ¿Por qué me va a interpretar esta nenaza? Es un diseño más moderno Moderno mi culo, es un manga de acción y drama con algunos toques homosexuales Pero no por eso debo parecer el protagonista de un yaoi ¿Qué estudio hizo esto? Es el estudio mapa Sí, ese es cierto A huevo, tenían que ser esos cabrones con su rollo homosexualizador De seguro Yoshida se revuelca en su tumba Sigo viva, imbécil Cállate o te mato, Yasha Yasha, ya se acabó, vija loca Y largo de aquí y no eres Stanley para hacer cameos Ya, cállate Bueno, niño Veamos qué tienes Si Yasha te dice que te quedes en la casa a limpiar, ¿qué haces? Me quedo en casa y le hago un pastel para cuando regrese No, pendejo, tienes que decirle que se coma su pito ¿Por qué le diría eso? Porque es gracioso Además le demuestras que no, porque esté bien buenote le vamos a hacer caso Eh, ¿tu Ash está bueno? Eh, que si está papacito, guapo, semental Bueno, sí está guapo Más le vale ¿Y también se muere? ¿Qué? No, nada Solo apréndetelo del pito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!